Música Que vieron ese perro comprar a Don Blas, lo compró Y a saber, verdad, como lo humillaron al señor Entonces en este caso, él mandó a machetear a María María le quebró el vidrio del carro y él mandó a machetearla Pero vamos a escuchar unos audios de aquí, para que ustedes miren Ahorita va a hablar aquí Cailita Verdad, una mujer que ustedes saben que fue cercana al chacal Que son personas que a nosotros jamás nos van a mentir Bueno, te voy a decir, ok Cuando yo fui a tu canal Yo tenía llave, porque cuando tú empezaste el canal Me había dado una llave Y cuando el Cirilo me vio en tu canal Inmediatamente me llamó bien enojado Y me dijo que no estaba entrando en tu canal Porque tú eras la peor enemiga de él Entonces yo vine, pero yo no soy enemiga de ella Le dijo, tú estás conmigo y no vas a ir allí Y yo le dije, pero cuál es tanta la furia con esta muchacha Y me dijo que tú se las ibas a pagar Que te iba a desaparecer De todo Tocó y de todo Honduras Y vine yo y le dije Por favor, no digas cosas que no debes de decir Tú tienes un mal corazón Y me dijo, yo tengo mal corazón con la gente que me paga mal Pero sí me lo dijo Que te iba a desaparecer de este mundo Cuando empezó él con sus videos al principio Hace cuatro años Casi cuatro años Cuando María estaba viviendo en la casa del papá Que es toro Vino la María y le tiró una piedra Al vidrio de la troca de él Y me llamó y me dijo Te fijaste lo que hizo esa desgraciada Y yo le dije, ¿qué hizo? Me quebró el vidrio de la troca Pero se va a cortar esta puta de mí Que la mando a reventar Y entonces después de eso que pasó A la semana María estaba en el hospital Porque alguien la había machateado Con un cuerpo Así que queda que él es el que hace todo eso A mí me dijo también Que no me fuera a atrever a hablar con nadie Sobre lo que él me decía a mí Y yo le dije conmigo No te preocupes Porque yo así soy, Carlita Yo cuando veo que alguien tiene Males intenciones de alguien Yo vengo y veo como saco información La mujer de la Yolandona Una vez que tú andabas en pleitos con él Ella me dijo Que eras una gran cerota puta Y vine yo y le dije Eso no me consta a mí Porque yo no conozco a Carlita No, que vieras Que mala gente Escuchen la santa Yolandona Aquel ángel que tienen Aquellas adoran a esa placuda Mal hecha Carlita, pero sí Me lo dijo de su boca Que te iba a desaparecer Y si yo andaba con cosas Y si yo andaba con cosas también A él no le importaba Donde yo estuviera Me iba a desaparecer A mí también Consta que hasta ahora Te lo estoy diciendo Porque me gusta guardarme las cosas Y esperarme hasta donde llegue este hombre Pero ya me reventé Es demasiado malo Y te lo tuve que decir Y yo no tengo miedo Yo soy igual que tú Yo no le tengo miedo Si algún día Me muero Es porque Dios Ha dejado que hasta ese día Llegue yo Pero de tener miedo No le tengo nadie a nadie Por eso Desde el principio Te mandé todas las fotos Que él se tomaba Me las mandaba a mí Todo lo que me decía Decía que iba a dejar a la Yolandona Porque tenía 42 años Era muy vieja Que no era la clase de mujer para él Pero como te digo Solo yo sé Que él me lo dijo a mí De su propia boca Cuando hablamos Así que yo por eso Siempre te digo Que te cuides Que cuides tus espaldas Porque yo ya lo sabía Que él a mí Me había amenazado ya Pero no me importa Carlita A mí no me importa Yo te quiero a ti Y ya tú lo sabes Tú no lo niegas Tú sabes que Él no te quiere ver En esta vida Él quiere que estés En la otra vida Pero ¿sabes qué? El que abarca mucho Aprieta poco Y él es el que está Viéndose en la situación Mal Esto lo comparto contigo Para que veas Que yo sé Cosas de este hombre Y de lo tuyo Te lo estoy diciendo Porque a mí También me amenazó Pero todos Se lo dejamos A Dios Carlita Porque gracias a Dios Tú también Estás acá En este mundo Como yo Él solo es amenazas Pero sí Lo de la La María La hija de Del torito Sí La La machatearon Y ella terminó En el hospital Y eso fue Él Fue mandado De él Y me amenazó Con mi familia Allá en Honduras Que viven En la ceiba Pero ¿Qué miedo Voy a sentir Yo y mi familia? No se puede acercar A donde ellos Tampoco Porque Me va a salir Vivo de ahí Pero ni sabe Quién es mi familia A nadie le he mencionado Quién es mi familia Él no sabe Nada de eso Porque no lo voy a decir No voy a poner Mi familia En riesgo Tampoco Pero sí Todo Él se robaba Se robaba Todo el dinero Que la gente Mandaba Para ayudas Que él le dijo Ayudas sociales ¿Te acuerdas? Él todo ese dinero Se robaba Y la miseria Se le entregaba A la gente Él Ha construido Esa casa A sudor De la demás Gente Y la gente De Honduras Que está bien Necesitada No le dio Nada Él solo Piensa en él En él Así es que Dios le va a dar Su castigo Por robarse Todo ese dinero Y esa mentira Que la cuenta Las tiene Frisadas Esa es pura Mentira Él no tiene Nada frisado A la gente Le dice eso Para dar Al dinero Porque él mismo Me lo dijo A mí Yo tengo que ver De adónde vivo También Sabes Y yo Empecé a tachar A este hombre Que era malo Y yo Él no me sacó De su De su Yo me salí sola Yo me fui saliendo Poquito a poquito Porque si Estoy enferma Y no te voy a mentir Carlita Tú ya sabes Parte de lo que Yo te he dicho De mí Pero por eso Me salí No ocupé Que ellos Me quitaran Ya de ni nada Me salí Yo sola Y doy gracias A Dios Que estoy contigo Sé que Una mujer Muy Muy fiel A tu gente Y por eso Dios Te da la mano Siempre Te levanta Siempre Todos los días En la mañana Porque eres una mujer De admirar Y te lo digo De corazón Porque yo te quiero Carlita Y no quiero Que nada malo Te vaya a pasar Y estoy segura Que nada Te va a pasar Porque la última vez Que yo hablé con él Para decirle Que yo no quería Saber nada de él Y yo no quería Ser novia de él Él se encabronó Y entonces Ahí es que Él me amenazaba más Me decía Tú no me conoces Y vine yo Y le dije Tú tampoco Me conoces a mí Estás muy lejos Para llegar Cerca de mi Dos primos Mídeos Son policías Acá Mis hermanas Trabajan Para el gobierno De los Estados Unidos Hasta yo Porque trabaja En el hospital Todo eso Del gobierno Él no puede conmigo Nadie puede conmigo Carlita Pero a mí me gusta Respetar Porque soy una mujer Que me gusta Dar respeto Pero cuando gente Sale así Como que son El demonio También se me sale Un poquito A mí Y sabes Y Torito El pobre toro Siempre salía Enojado De ahí Y me decía Ese viejo Come mierda Basura Viejo Desgraciado Sin mí No come Y yo le decía Qué barbaridad Él es un anciano Sí Pero a mí Me tiene que respetar Porque yo Le doy de comer Sabiendo Él Que del Señor Comía Porque hasta Cuatro cámaras Le ponía Y siempre Lo salía Insultando Y siempre Lo dijo Este viejo Me la va a pagar Solo una gente Bien maldita Carlita Dice cosas así Así es que Ahí está Mi testimonio Carlita Y hasta allí Quedo